Aquí hay otros baños Muchas gracias Maru Gracias Ángel, muchas gracias El detalle aquí es que vengo en colaboración Lo que pasa es que es la primera vez que vengo a este lugar No pude venir al scouting Pero por partes me voy a separar de ellos Ya que también venimos con seguridad Nos vienen cuidando Este era como el tipo Un depósito Voy a darle la vuelta Aquí era como el centro de baile Saludos hasta Mérida, Yucatán ¿Hay un qué? Ah, ya lo vi Me imagino que esta era la pista de baile Bienvenidos, bienvenidos sean los que se conectan Saludos a todos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias. 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 Así es, Maru, muchas gracias. Saludos a Campeche. Vean las pinturas. Hace muchísima calor en este lugar. Pues se cuenta que aquí murió una mujer. Al parecer murió en los baños. Exactamente, no sé cuál es el baño, pero ahorita mis compañeros me van a decir. Ya que ellos son los que conocen aquí el lugar, vinieron a un scout. Este lugar creo que data del año 1900, más o menos así. Se ve muy interesante. Está muy cerrado este lugar. Hace muchísima calor aquí. Esperemos hacer contacto con la persona que aquí falleció. Si ustedes llegan a apreciar algo, les agradecería mucho que tomen sus capturas y las envían a la página, porfa. Muchas gracias a los que comparten, bienvenidos. Recuerden que es página sin fake. Vamos a la parte de acá arriba. Vamos a la parte de acá arriba. ¡Muy 줍osa! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es en el puerto de Veracruz, es un antro abandonado en donde se cuenta, murió una mujer. No, no, no. No, no. Está interesante el lugar porque tiene muchísimos espejos. Hola. No, no, no. Vamos a ver si podemos hacer contacto aquí adentro. ¿Sí andas viéndonos? ¿Andas viéndonos? Más o menos. Más o menos. ¿Se oyen pasitos allá afuera? ¿De qué lado? Ajá. Ahí se ve. Ahí se ve. Buenas noches. 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 A ver, préndalo Son ustedes los que están Hablando allá afuera Amigo Está cerca de nosotros, amigo ¿Cómo te llamas? Repítelo No, se está repitiendo nuestra cosa Sí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Repite tu nombre Es la persona que falleció aquí Amigo ¿Quién eres? ¿Quién eres la persona que falleció aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres la persona que está en el fuego? ¿No? ¿Segura? ¿Ya dónde estoy? ¿Qué fue? ¿Y usted acá? ¿Qué te pasó? ¿Qué tocaron? Amigo Hay alguien aquí entonces Amigo ¿Perdón? Dijo perdón ¿Tú fuiste a que lo tocaste? Amigo ¿Viste tú el que me tocaste? ¿Eres tú el que está en el espejo? Se ve un rostro ahí ¿verdad? Sí ¿Te quieres manifestado? ¿Te quieres manifestado? Bueno, tienen un camino en las puertas que pagamos ¿Qué está, amigo? ¿Está aquí? Sí Se va a manifestar lo que se va a hacer Vamos a moverme, chicos Mira, ¿qué dice? Aquí Ahí es, mira El frío Ya, otra vez Aquí Sí ¿Por qué? Empieza, eh? ¿Empieza el frío aquí? No, se sentía así Está cerca Se está alborotando algo Sí Se siente frío Y no se sentía frío Y hay muchísimos baños Eso es lo raro Hay muchísimos Demasiados baños Y ahora también los espejos Aquí se oía Se oía mucho murmullo Amiga Amigo Amigo Mi lámpara está fallando ¿Ya? Sí Oye Tengo que usar la otra ¿Me escucharon? Así hicieron Que me callas Que me callas Quiero hablar contigo Amigo Cominfiéstate Mueve algo Haz un grito Un lamento Amigo Amigo Puedes hacer un ruido Por favor Puedes hacer un ruido Gracias Gracias Sí No lo voy a hacer El celular Trato de Ya un poco Amigo 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 Empiésate amigo, amiga, amiga, la mujer que era cubana, amiga, empiésate amiga, es ahí arriba, es ahí arriba, ¿Qué otro? ¿Hacia dónde? ¿O qué otro lado? Hay ruidos allá arriba Hace muchísima calor aquí Ahorita vamos a hacer otra sesión ¿Sin luz? Ok ¿Sin luz? Sí, está volviendo Amiga No vamos a quedar tantito oscuras Amiga Amiga Pueden manifestar, están aquí presentes con nosotros Amiga Acércate amiga Está llorando algo ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Queremos verte Manifiestate por favor Acércate Sí Amiga Amiga La que falleció aquí Te encuentra cerca de nosotros Amigo 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 Ese ruido que se escuchó fue uno de los guardias Tu perro Nos va a dar azúcar aquí Quería una manifestación No, ahí está Es en el puerto de Veracruz Jorge Nos encontramos en el puerto de Veracruz Amigo Es un antro abandonado Estoy muy lejos Ahorita vamos a ir hacia los baños Que parece que es la parte más fuerte del lugar Aquí en la transmisión Dicen que escucharon Que dijo Estoy muy lejos Queremos verte Acércate Acércate amiga Acércate amiga Llega Manifiestate Amiga Amiga Sí Esos golpes son allá arriba Amiga Acércate No te vamos a hacer daño Acércate Ven Esa es una salida de emergencia Ahorita le voy a preguntar a uno de mis compañeros Que me apoye con la historia Que me apoye con la historia Uy, ¿qué fue eso? Ay, son unas palomas Hay palomas aquí Aquí Este Me podría decir por qué falleció ¿Por qué abandonaron el lugar? Aquí se ha cerrado ya tres veces ¿Tres veces? Los motivos no sé Ajá Los motivos estamos por ir a dar Unos cuentan una versión La verdad Se puede falsear Pero si ha escuchado usted cosas aquí Sí Sí, en la noche Yo solo como las tres de la mañana Se escucho Así Caminan así Pero pues Yo no me meto acá acá solo Me da miedo Y luego se ven gritos Cuando me estoy quedando dormido Me gritan Sí Como que Así para Para que yo me espante Me espante Así Mi esposa en el día Le gritaron así Que estaba quedando dormido Pero vos de hombre O sea que hasta de día Hay manifestaciones Pero de hombre Ajá Ok, gracias Ya escucharon El lugar Ha cerrado tres veces Ahorita lo único Lo único que hemos escuchado Son pequeños ruidos Pero en la parte de arriba Sí, se ve una plasmación Ahí Mira ahí en la cámara Se ve En la orilla Para acá Ahí 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 Una Punto Otra Esta Esta Se ve ¿Cómo vamos al baño De allá? ¿Vamos? No sé A la fin Siento que Siento que Ese día del día Se manifestó Una Lo único que siento Mucho calor Hace muchísimo calor Hacia mi esposa Que había frío Digo No creo Hacia mi esposa Que sentía frío Se siente frío En parte En parte Aquí Ver ¿Eh? ¿Ritual? ¿Aquí? Sí Sí Porque es La y cemento Ok ¿Listo? Mis compañeros Van a hacer Un pequeño ritual Para Alborotar Vamos a ver Si con eso Ya se manifiestan Apóyenme a compartir Ayúdenme por favor Recuerden que soy Del puerto de Veracruz Soy la dama De la oscuridad Y estoy empezando Con las exploraciones Espero que La próxima semana Voy a buscar Un lugar En el cual Yo pueda transmitir Sola Completamente sola Ahorita Ahorita se va a hacer Un pequeño ritual El chavos De izquierda A derecha Ahorita se va a hacer Un pequeño ritual Ahorita se va a hacer Acércate amigo Acércate amigo Que tengas miedo Cierro Cierro Alimentalo Amigo Acércate Acércate Ven Acércate No tengas miedo No tengas miedo Acércate Ven Amiga Amiga Acércate Ven Acércate Que tengas miedo Vamos a ayudar Acércate Ven Acércate Acércate Amiga Acércate Eso Ven Acércate Acércate Acérquense No tengas miedo No tengas miedo Voy a dejar Que se consuma Ya se un poco Está abierto ¿Viste eso? Ahí arriba 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 De nosotros Ahí ya tocaron ¿Estás aquí? Son pasos Sí Se hicieron ahí Los remolinos Los remolinos En un parque Unos pequeños Sí Están aquí Y además No se da No Se dice Que después De los rituales Están a apreciar Plasmaciones Cuando haces Zoom Ahí Ahí está Vamos a continuar Ahorita se abrió Un portal Hace muchísima calor Lo curioso Es que Cuando Sí sintieron Que cuando Se estaba haciendo El ritual Cambió la temperatura Muchas gracias Eduardo Saludos El ritual Es para abrir portales Para que haya Más manifestaciones Vamos a ver Si logramos Captar algo Apreciar algo También Voy arriba creo Aquí hay un cuarto Ahí es mi compañera Es de la otra página Y viene una persona más de seguridad Aquí hay un cuarto Aquí tenemos unos pequeños mensajes Pura gente adolorida venía a este lugar me imagino Por los tipos de mensajes que se leen Aquí hay un cuarto Aquí hay un cuarto Ay Ángela aquí me parezco haciendo eso Muchas gracias a los que ya compartieron Recuerden que pueden seguir compartiendo Pueden compartir las veces que quieran pero No seguidas porque Facebook los bloquea Pueden compartir cinco veces Esperan unos minutos Y de ahí otra vez Ahorita voy al baño de mujeres Donde se dice Que es la mayor actividad ahí Vamos a ver si es cierto Amiga 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 Aquí en este baño falleciste Amiga 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 Contestó una mujer. Contestó una mujer, sí. Dijo sí. Entonces está ahí atrás. Amigo. Amigo Juan. Sí. Sí, Juan. Amigo Juan. ¿Quieres que te ayudemos? Amigo Juan. ¿Quieres luz? Amigo Juan. ¿Estás aquí presente? ¿Puedes mover la puerta? No. Manifiestate. ¿Quieres un poco de energía, amigo? Manifiestate, amigo. Sí. ¿Oíste? ¿Quieres energía? ¿Quieres energía? Es una mujer. Amiga. ¿Eres una persona que falleció aquí? Amiga. ¿Eres tú la llamada cubana? ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Entienden? Amiga. ¿Eres la mujer que falleció aquí? ¿Qué? ¿Eres una mujer que falleció aquí? No se entiende nada. ¿Amigo Juan? ¿Amigo? ¿Quieres luz, amigo? ¿Amigo? ¿Quieres luz, amigo? ¿Amigo? Es que sí, Amigo. ¿Viene alguien? No. ¿Escuchó? ¿Se escucharon pasos eso? A ver, apágalo. Yo sí lo escuché. Ahí está, ahí está otro. Y pensé que era tu compañero. No, ya está ahí, ya lo seré. ¿Se oyó que alguien venía? Ahí está otra vez. ¿Qué? 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 No, ya está ahí. ¿Qué? ¿Se oyen pasos? ¿Qué? ¿Se mueren? Hay pasos ahí afuera. Hola. Acércate. Juan. Acércate más. Más, más. Acércate más. ¿Qué? 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 ¿Estás haciendo frente? No, no. ¿Su nombre está? Juan. Acércate, amigo. Acércate. No tengas miedo. Ven. Acércate. Se calmaron los pasos. No. Ven. 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 Ahí está otra vez. Aquí está la luz. Ve. Ven. Acércate, amigo. Acércate. Ahí está afuera. No tengas miedo. Ven. Acércate. Ven. Ven. Aquí se estaban yendo pasos. Acércate. Se hizo para allá. Le dio cosas. Se escucharon muy claros esos pasos. ¿Es como aquí? ¿Será que venían para acá? Sí, se oí aquí. Sí, mi compañero. ¿Cuándo va a pasar si no traes fotos? Ahí está otra vez. Lo siento porque luego tengo allá. ¿Estás aquí? Es que somos muchos aquí. Cuál color es. Acércate. Chicos, se están escuchando pasos, chicos. Estamos escuchando muchos ruidos alrededor. Como si se acercaran. Queremos verte, ven. Se siente freio aquí. Parece que los ruidos vienen de donde se hizo el ritual. Ajá, exactamente. De ahí viene. Sí. Voy a ir al otro baño. Yuli, está más oscuro. Hace frío. Yuli, ya está más oscuro. Por aquí se oían los pasos. Tomen capturas si llegan a ver algo. Se siente frío. Y el lugar ya cambió la temperatura. Las risas que se escuchan es del guardia. Que escuchó el ruido, pero se hizo la víctima. Se hizo el desentendido. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar los ruidos. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar los ruidos. Muchas gracias a los que llegaron y compartieron. Se los agradezco mucho. Recuerden que es una página libre de fake. Los ruidos. No se acaso. No se alcanza a ver nada con la luz roja. No se alcanza a ver nada con la luz roja. Oiga, va a ser que nos dé azúcar aquí. ¡Hola! Hay ruido alrededor. Es oscuro. No sé por qué, pero mis lámparas están fallando. Están fallando mucho. Por aquí fue donde se escucharon los pasos. Vamos a mojar. ¡Suscríbete! 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 Ya nada más es este pedazo ¿no? Vamos a ver... no se vayan que todavía nos falta un pedazo más de lugar... ¿Para dónde? ¿Para allá abajo? Vamos Vamos hacia allá abajo